¿Qué pasa si te pareces a mamá? No deberían haber cambios ¿Y sí? ¡Casado con dos hijos, campeón! Gen, esperen, ¿por qué solo están Gumball y Anaís? ¿Dónde estoy yo? Vas a necesitar esto para verte Ah, así que estoy muerto Sí, pero estás con Carrie Y ser fantasma no es tan terrible, así que haz tus preguntas ¿Y cómo morí? Ok, eso sí fue terrible, siguiente pregunta Escuché que Gumball y Penny tendrán dos hijos en el futuro ¿Carrie y yo tenemos hijos? Claro que tenemos, los amarás La mayoría de ellos se parecen a ti ¿La mayoría? ¿Cuántos son? Hola, amigo ¿Cómo te fue con tu yo del futuro? ¡No quiero hablar de eso! No quiero hablar de eso No quiero hablar de eso No quiero hablar de eso Y estoorten